Desde la Universidad de Valencia, concretamente del Grupo de Investigación Estepa, en el contexto del proyecto de ULA Museums, programa H20 de la Comisión Europea, estamos llevando a cabo un estudio relacionado con los museos comunitarios. Concretamente, nuestra intención, nuestra finalidad, es analizar cuáles son las claves relacionadas con el desarrollo económico y, por una parte, los equipamientos culturales, desde una perspectiva del desarrollo territorial, pero también desde una perspectiva de la innovación aplicada a los museos comunitarios. Para ello, el Grupo de Investigación Estepa está llevando a cabo una serie de instrumentos adaptados a los museos comunitarios, como son, en primer lugar, un instrumento basado en la bonificación estratégica participada, adaptada a los museos y al patrimonio cultural. En segundo lugar, un modelo de gestión integral que permita a los tomadores de decisión de dichos museos en avanzar en la eficacia, en la eficiencia y, por supuesto, en la sostenibilidad, tanto cultural, social y económica. En tercer lugar, un método de evaluación del patrimonio cultural que permita a los gestores de los museos comunitarios seleccionar cuáles son los elementos patrimoniales más destacados de su entorno territorial. En cuarto lugar, la creación y diseño de un sistema de información geográfica de uso libre que permita gestionar mejor el entorno territorial de cada uno de esos museos comunitarios. Y, finalmente, un análisis de los recursos territoriales, entendiendo que son fundamentales fundamentales para llevar a cabo el desarrollo territorial en un conjunto de los museos comunitarios. La Universidad de Valencia está trabajando concretamente en dos territorios de referencia. En una parte, la huerta milenaria de Valencia, que se conoce por la huerta de Valencia, y, en segundo lugar, una huerta de Rusia de dimensiones de origen medieval, morisco, en la media montaña valenciana en Corte de Payas. Tanto en la huerta de Valencia como en Corte de Payas vamos a aplicar cada uno de esos instrumentos metodológicos para la mejora de la gestión del patrimonio cultural.